Tienes una relación que has dado a conocer en un montón de entrevistas, de cómo conociste a tu esposa, que te fuiste a Italia, a un trabajo, que eras arisco, de alguna manera el trabajo que hacía en ese momento ella, como las modelos no las quiero ni cerca y de repente te involucraste con una que se ha convertido en la madre de tus hijos. ¿Ves que al final hay ciertas cosas que hay que probar para dar un giro en la vida o cambiar? Sí, yo era una persona extremadamente prejuiciosa y me he modificado mucho a lo largo de la terapia, a lo largo de la vida, de la madurez y demás y sigo batallando porque me parece que los prejuicios no son buenos para nada. Pero yo era de los que decían jamás voy a estar, de hecho nunca había estado con una modelo, ni siquiera había estado en una aventura, nada, era no quiero saber nada con las modelos. Y rubias de ojos claros menos, o sea, ahí está mi mujer, rubia, ojos claros, modelo. Y eso es para que te calles. Y súper inteligente, porque además mi mujer es muy inteligente. Ella escribe, bueno ella te escribió el corto, pero ¿ha escrito obras para ti? No específicamente para mí. Ah sí, 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 escribió una obra para mí que la dirigió José Guillermo, casualmente. Por favor, o sea, ¿esta entrevista es de hablar de José Guillermo o cómo es? Sí, en realidad sí. Nada, mi mujer escribe muy bien, es una gran, gran dramaturga, productora, es un tren que no para, empuja constantemente. Pero cuando en una casa donde la mayoría son mujeres y los dos cabezas de la familia se dedican al arte, ¿es difícil llevar la unidad en una carrera que a veces separa las distancias? Bueno, sí, es difícil. ¿Y cuando hay hijos que van a la escuela? Es más difícil. Cuando hay mascotas, más todavía. Sí, no es fácil. Desde afuera, yo a veces cuento, tengo algunos amigos en la Argentina que nos ven como todo color de rosa, ¿no? Qué bueno, cómo están viajando y qué cunin. Qué buena vida. Te lo regalo 10 días a ver si te sigue gustando, porque estar montada en un avión o en tres aviones en una misma semana con tus hijas no es fácil. Y meterlas en un hotel, ellas se divierten, pero para que ellas se diviertan el sacrificio que nosotros hacemos es muy grande para que la pasen bien, porque duermen mal, comen diferente, duermen en camas distintas. Sí consideramos tanto caro como yo que hay que hacer un esfuerzo que ya te diría que es casi automático, ¿no? El hogar está donde estemos nosotros, no importa el entorno. Entonces, por momentos nos tira y nos da ganas de que tengan su habitación. Nosotros teníamos nuestra casa en Argentina, que de hecho la compramos de cero, la hicimos a nuestro gusto, la habitación de la hija que no teníamos, ya tenía toda la decoración y ahí quedó. Ahora vive mi suegra con sus perros. Claro, entonces, hoy vas a la habitación de mis hijas, ahora estamos radicados en Miami y no es lo que quisiéramos que sea. Nos gustaría que tenga castillos, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. Y entonces nunca terminamos de instalarnos materialmente hablando, pero cada vez nos damos cuenta que lo material pesa menos a la hora de estar juntos. A nivel de la familia y de este rol que los une, ¿tus hijas quisieran hacer lo mismo? ¿De alguna manera te han interpretado o te han dado a entender de que quieren dedicarse a la actuación o que les gusta lo que tú haces o me quiero ver en la pantalla como tú, papi, mami? ¿No? De hecho, miran muy poco lo que hacemos, suelen mirar muy poco, pero además, ni Karen ni yo estamos como presionando a que hagan nada, que hagan lo que tengan ganas de hacer. Si hoy le preguntás a cualquiera de las dos que quieran hacer cuando sean grandes, ninguna te dice actriz, así que una quiere pintar caras. Ahora quiere pintar caras, mañana no se sabe. Brigitte dice que ella va a pintar caras y va a ser policía, la otra dice que va a ser veterinaria, cualquier cosa. O sea, no, 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 tienen absoluta libertad. Lo que sí te digo que obviamente están creciendo dentro de un ambiente que a mí, para mí también sigue siendo una novedad. Yo no crecí con gente pidiéndote fotos, autógrafos y ellas sí, y lo viven con una naturalidad de la cual yo trato también de aprender, porque para ellas de verdad es normal. El otro día vino un nene en el aeropuerto y me dijo, ¿usted es famoso? No, le digo yo. Como que me acaloró la situación. De hecho, era viniendo para acá, entonces había muchos dominicanos, yo me había sacado muchas fotos. Y mi hija cuando se vea el nene me dice, ¿por qué le dijiste que nos hizo famoso? Sí, para ella es normal, para mí todavía es difícil de digerir. Bueno, que no es tan cómodo tampoco tú decir que tu trabajo tiene una proyección un poco amplia como para explicársela al niño. Y él quizá vio que todo el mundo te estaba abordando y el niño no entendía quizás ese momento. Porque ese niño no está acostumbrado a lidiar con eso y sí le llama la atención. Para mi hija fue lo más normal, ella estaba con su iPad viendo no sé qué y fue así, siguió lo suyo como si nada pasara. O sea, a mi casa viene gente que para muchos, a ver, muchas personas quisieran compartir momentos con esa gente y para mí son personas comunes. Así como a mí me verán, de hecho somos comunes, o sea, vamos a estar claros, ¿no? En mi casa constantemente hay actores músicos y estamos ensayando o estamos en el teatro o estamos filmando o estamos... O están comiendo. Pero por eso te digo, es nuestra cotidianidad, que a veces sí te cae esa gota, esa ficha que te hace como reaccionar. Me ha pasado de estar con actores sin ir más lejos, Manny Pérez, o sea, uno está desayunando con Manny Pérez y cuando caes en cuenta decís, estoy desayunando con Manny Pérez, o sea, qué onda. O José Guillermo Cotina. ¡Otra vez! Por favor, cada vez que salga el nombre de José Guillermo, ponga un pi como si fuera una mala palabra. Claro, claro, claro. Tú habías hablado en las declaraciones de que eras hiperceloso. ¿Has podido manejarlo o eres celosa con todas las mujeres de tu familia? No, de hecho quiero llamar ahora a ver si mi mujer sigue durmiendo o qué está haciendo. Pasen el teléfono, pasen el teléfono. Sí, no, no. Yo era, por suerte, ya tiempo pasado, súper enfermo de los celos. Cuando empecé a estar con mi mujer, 22 años tenía. Y sí fue durísimo. Durísimo más para ella que para mí, de hecho. ¿Por qué? ¿Tú crees que era por un tema de edad? No, inseguridad. Inseguridad total. Yo en ese momento de mi vida empecé a hacer terapia, no solamente por eso, pero sí decidí meterme a terapia porque le estaba haciendo la vida a cuadros a mi mujer. Y cuando te das cuenta que empezás a perder algo que tanto querés, es desesperante. O quizás por cómo empezaron las cosas, porque ustedes tenían unas relaciones en sus países y al encontrarse, bueno, el rumbo les cambió. Y quizás el saber que esas cosas pueden pasar o que... Esas cosas pueden pasar, definitivamente. Con mi mujer nos conocimos en Italia, para poner rápido en tema. Yo tenía novia, ella tenía novio, nos encontramos. Chau los novios, seguimos juntos. Entonces, eso fue un resumen. Él lo dijo mejor que yo. Pero eso fue un resumen. Todo eso con dolor. Claro, fue muy duro, muy duro para todos, para los cuatro. Pero creo que un poco por eso. Y definitivamente los celos, quien diga que no, sabemos que es porque no los atendió a tiempo. Son inseguridades de uno y cien por ciento. Y de eso no hay dudas. Después de muchos años de terapia, cuando termino de desenredar de dónde viene, por qué, y todo lo que les podría hablar mil horas, es como que si se apagara ese switch de los celos. Y uno empieza a entender algo que, claro, mi mujer me insistía constantemente, ¿no? Que me decía, hey, no, o sea, lo que pasa por dentro es lo que importa. Es una mujer preciosa, mi mujer. Y ha trabajado muchísimo en modelo, y la han deseado muchísimo, la desean muchísimo. Y sin embargo, ella siempre lo vio como algo tan superficial y tan poco importante y tan poco riesgoso. O sea, ¿cuál es el riesgo? Que alguien me quiera ver. O que alguien me diga lo que me diga. Claro. Que diga lo que quieran. Y hoy, que incluso nos encontramos en un momento de nuestras carreras en donde, de repente, yo soy el que recibe un poco más eso porque soy el que está más expuesto, lo entiendo perfectamente. O sea, pueden decir lo que quieran, pueden intentar o hacer lo que quieran. ¿Y ya te has imaginado que llega un chico a la casa a buscar a Alegra, a Brigitte, y que tú sales con la escopeta también y vas a aplicar ahí los celos? No va a hacer falta, porque el timbre va a tener dos electricidades. Ni que cuando llegue el chico a buscar a una de tus hijas. ¿Lo has pensado? Sí, la verdad, pero vuelvo a lo mismo. Es como que se me fueron los celos. No sé qué va a pasar. Yo creo que van a ser emociones nuevas que voy a tener que vivir. Hoy me lo imagino y no sé si me haría tanto daño. Bueno, sí me ha pasado de imaginar perfiles de chicos, de hombres que no sé si... ¿Estás preparado para ver? No sé. A ver, no tengo nada contra los tatuados. Vamos a poner un ejemplo. Pero imagínate que llega Alegra con un tipo tatuado completamente y piercings. Que no tengo nada contra esa gente. De hecho, tengo amigos que son así y decís, loco, qué dualidad tan cañona, ¿no? Porque uno lo ve y dice, este debe ser súper dark y llega y dice, hola, todo dulce. Y cocina. Pero, claro, ¿qué tal si mi hija llega con un tipo con los pies, las orejas y todo? No sé, sería extraño. Pero tú tienes ese tatuaje ahí. ¿Tienes varios tatuajes o solamente tienes ese? No, solo este. ¿Y qué significa ese? Yo tengo... ¿Ahí se ve? Ahí están buscando. Yo tengo la mitad de arriba y Karo en el otro brazo y tiene la mitad de abajo. Son las iniciales de nuestros nombres. De Alegra, Brissita, Karo, David. Ella tiene en la parte de abajo. Y acá dice N-C-H-U. Un chu. Que así nos decimos con Karo. Muy bien, muy bonito. ¿Hace cuánto tiempo lo hicieron? Dos años. Estuvimos como cinco hasta que nos animamos porque Karo tampoco tiene tatuajes. Hasta que nos dimos cuenta que queríamos donde y bla, bla, bla y todo eso, ¿no?